¿Qué contarlo yo? ¡Vamos a veros ruidos! Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Tú puedes elegir cada día cómo mejorar muchos aspectos de tu vida. Y es que nuestro cuerpo está en constante proceso dinámico. No solo lo alimentamos con lo que comemos, sino con lo que pensamos, lo que esperamos, lo que oímos y lo que sentimos. ¿Quién eres? ¿Qué te hace distinto a los demás? ¿Qué te hace único como persona? Para que tu vida tenga un propósito o sentido, tienes que vivir de acuerdo a tus pasiones, tus valores y tus habilidades. ¿Qué es lo que tú haces muy bien? Yo lo que hago, despedida, desdibujar. Yo hago bien pasteles. Yo lo que hago, despedida, es jugar a fútbol. Soy el mejor cuadro de un. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones. Así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. Mientras estamos vivos, crecemos y cambiamos. En nuestra cultura, sin embargo, no se ve el cambio como algo positivo. Se supone que siempre hemos de aparentar 25 años, vivir en el mismo lugar y aferrarnos a un solo trabajo o carrera. Pero la vida real no es así. Es que estamos inmersos en el baile del cambio. ¿Te resistes al cambio? Sin duda, la tecnología está potenciando nuestra capacidad de amenaza para hacer nuestras vidas cada vez más seguras, más cómodas y más creativas. Pero eso no reemplaza nuestra necesidad básica, de entrar y recibir afecto. Decía el cosmólogo Carl Sagan, ese punto pálido y azul en el espacio es nuestra casa, somos nosotros. Encierra todo lo que quieres, todo lo que sabes, y nos recuerda la responsabilidad que tenemos, por encima de todo, de tratarnos mejor y de preservar y amar la tierra en el único hogar que hemos tenido jamás. No es magia, es inteligencia emocional. No es magia, es un placer enorme estar aquí con vosotros en este Shorts Forum 2022. 22 gracias a la Cámara de Comercio por invitarme a formar parte de este reencuentro físico que yo creo que todos agradecemos, poder mirarnos a los ojos, poder estar juntos de nuevo, hacer lo que los humanos hacemos mejor que nadie. Así que hoy venimos con estas pequeñas propuestas para vivir en tiempos extraordinarios y me gustaría arrancarlas haciendo lo que los adultos, lo que los humanos, mejor dicho, hacemos mejor que nadie. Voy a mover esto un poco para ver, perfecto. Que es conectar y celebrar. Estamos arrancando una jornada, así que vamos a hacerlo con, bueno, Frank, con su entusiasmo, con esa energía que tiene, me ha presentado. Habéis visto este vídeo donde se ve que es lo que a mí me apasiona, que es entender cómo los humanos podemos vivir y convivir mejor, ¿verdad? Y ahora, como sabéis que yo soy Elsa, me gustaría escuchar vuestro nombre. Bueno, de hecho, me gustaría saludaros uno a uno, pero como no tenemos tiempo esta mañana, vamos a hacerlo de una forma creativa, imaginativa. Así que cuando diga tres, me vais a decir vuestro nombre, ¿os parece bien? Vamos allá. Uno, dos y tres. Está bastante bien, Sonia se ha adelantado, ha habido aquí un poco de descoordinación. Pero sobre todo, fijaos, vamos a hacerlo de nuevo, pero esta vez vais a imaginar que sois niños de siete, ocho años. ¿Os parece bien? Vamos allá. Uno, dos y tres. ¡Guau! ¡Qué diferencia, no! Está todo en nuestra cabeza, es bastante extraordinario. ¿Qué pasa? ¿Por qué perdemos ese entusiasmo? ¿Por qué perdemos esa alegría? Pero qué fácil podemos recuperarla. Simplemente una pequeña pista. Pero bueno, lo cierto es que se ha hablado en este escenario ya, en estos últimos minutos, de que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. He oído que los llamaban, ¿no? Y yo prefiero llamarlos tiempos extraordinarios y vamos a ver por qué. La primera razón por la cual son extraordinarios es que sinceramente, los que estamos aquí, si nos hubiesen contado hace veinte años que con nuestro teléfono móvil podríamos hablar gratis, con cualquiera, en cualquier parte del mundo, podríamos monitorizar nuestro corazón, podríamos saber glucosa en sangre, podríamos tener una cámara de alta resolución para hacer fotos extraordinarias. ¿Quién nos hubiese dicho esto? ¿Y qué podemos esperar de los próximos veinte años? Lo cierto es que la velocidad de cambio nos está dejando a todos bastante alucinados, ¿no? Se prevé que en los próximos veinte años las cosas van a cambiar cuatro veces más de prisa. Eso es enorme. Vamos a asimilar solamente en este siglo veinte mil años de cambio. Pero esto es lo que nos están diciendo. Así que, yo creo que el 2020 ha sido un botón de muestra para esto. Porque, bueno, esta pandemia global realmente ha puesto sobre la mesa cambios enormes. Las primeras vacunas de ARN mensajero en un año, todos los cambios en inteligencia artificial, en informática, cuántica, todos los movimientos históricos como el Me Too, como el Black Lives Matter, movimientos sociales, es muy fuerte lo que nos está pasando. Es muy fuerte y, de hecho, fijaos, si os fijáis en lo que está pasando con la adopción de la tecnología en el último siglo y medio, vemos que tardamos los humanos unos cuarenta y seis años en adoptar la tecnología de la electricidad. Treinta y cinco en adoptar el teléfono de forma mayoritaria. Treinta y uno para que la radio entrase a nuestros hogares. Veintiséis para que la televisión formase parte de nuestras vidas. El PC en dieciséis años ya estaba en las mesas de todo el mundo. El teléfono móvil en trece años casi todos teníamos uno en la mano, ¿no? Y la vida online ha sido aún más rápida. En los últimos siete años han invadido nuestras vidas. Ese tipo de aceleración genera esto que, por ejemplo, el filósofo, el físico Jeffrey West, que es uno de los, digamos, pensadores, ¿no? De estos tiempos extraordinarios que venimos, dice, vaya, en vez de temer morirnos de aburrimiento, ¿no? Como podía pasar antes. Nuestro reto ahora es no tener ataques de ansiedad, crisis psicóticas, ataques al corazón y problemas que tienen que ver con el apuntamiento. Los humanos estamos agotados en buena medida. Así que os he traído esta pequeña imagen, esta analogía, ¿no? Que es la máscara de oxígeno en el avión. ¿Por qué? Porque yo creo que hay algo que es muy importante, que todos en estos tiempos tan acelerados aprendamos a hacer mejor de lo que hacemos, que es cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos dicen si estamos en un avión y hay un problema, una crisis, una emergencia? Caen, ¿verdad?, las máscaras de oxígeno. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que nos dicen, ponte tú la máscara de oxígeno antes de ayudar a una persona que lo necesita. Y creo que esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Y estas pequeñas propuestas que os traigo para vivir en tiempos extraordinarios tienen mucho que ver con aprender a cuidarnos. Así es como aprenderemos a cuidar y a relacionarnos mejor con los demás. Así que esta es la agenda que os propongo por este mañana. He dividido esta charla en tres bloques. El primer lo que es una mirada al mundo en el que vivimos. Quiero entender cómo percibís vosotros el mundo en el que estamos inmersos ahora mismo. El segundo bloqueo os voy a invitar a un pequeño viaje a nuestro cerebro humano. Y luego voy a lanzar estas propuestas prácticas para de alguna forma recuperar esperanza y optimismo. Y poder seguir aprovechando las oportunidades de estos tiempos extraordinarios. Pero antes de ir a mi primer bloqueo, tengo un libro en la mano desde que he llegado. Os preguntaréis igual por qué. ¿Por qué tiene el seu libro en la mano? Pues porque quería, os decía al principio, que es muy importante que los humanos no dejemos de hacer eso para lo que estamos tan dotados, que es conectar y celebrar. Hemos conectado, nos hemos dicho nuestros nombres, pero no hemos celebrado nada. Yo quería celebrar algo con vosotros. No sé, en esta sala hay alguien que por ejemplo haya cumplido años esta semana, algún cumpleañero. Aquí, este caballero, fantástico. ¿Cómo se llama usted? Antonio. Antonio, ¿alguna vez varios cientos de personas te han cantado feliz cumpleaños? ¿Tú ves a la vez? Qué ocasión, ¿verdad? Me añadiráis, vamos allá. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a todos, cumpleaños feliz. Se lo ha enseñado todo el mundo. Realidad todo el mundo. Mil gracias por celebrar ese cumpleaños con nosotros. Fantástico. Bien, así que entramos en estos tres bloques los que hablaba. Primer bloque, una mirada al mundo en el que vivimos. Os voy a pedir cooperación. Os voy a lanzar ahora cuatro preguntas. Y de verdad que no quiero que sepáis la respuesta segura. Lo que quiero es saber qué sentís, cómo percibís el mundo, lo que os sale. Vale, quiero vuestra intuición a esas cuatro preguntas. Primero las preguntas, luego las respuestas. ¿Cuánta gente en el mundo pensáis que tiene acceso a la electricidad? Os doy a decir entre un 20%, un 50%, un 80%. ¿Quién dice un 20%? ¿20%, un 50%, un 80%? Muy bien, algún optimista por ahí. En los países más pobres del mundo, ¿cuántas niñas terminan la escuela primaria? Pues os doy a elegir entre 20, 40 y 60. Países más pobres del mundo, ¿cuántas terminan la escuela primaria? ¿Quién dice 20%, nos precipitéis, 20, un 100 casi todos, 40. Muy bien. ¿Y 60%? Nadie, ni siquiera Antonio. Cuento contigo, eh. Tercera pregunta. ¿Cuál es la tasa de alfabetización de los adultos en el mundo? Puede ser 80, 60, 40%. Empecemos por 80%. 40. 80%. ¿Quién me dice 60? ¿Quién me dice 40? Perfecto. Muy bien. Y vamos con la última pregunta. Estamos viendo cómo percibís este mundo en el que vivimos. ¿Cuántos niños menores de un año en el mundo reciben algún tipo de vacuna? Puede ser 20, 50, 80. ¿Quién me dice 20%? ¿Quién me dice 50%? ¿Quién me dice 80%? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver la respuesta. ¿Os parece bien? Vamos allá. ¿Cuánta gente en el mundo tiene acceso a la electricidad? 80%. ¿Ahí acertasteis? Bastantes. En los países más pobres del mundo, ¿cuántas niñas termina la escuela primaria? 60%. ¿Cuál es la tasa de alfabetización de los adultos en el mundo? 80%. ¿Cuántos niños menores de un año reciben algún tipo de vacuna en el mundo entero? 80%. Bien. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado lo normal que tendemos a ver el mundo con ojos un poco más pesimistas de lo que este mundo merece. Y yo quería que quedase claro hoy en este arranque de jornada, en este short formato, que realmente en muchísimos sentidos el mundo mejora. Mejora, menos pobreza extrema global desde hace décadas en el mundo entero, más democracia que nunca desde hace décadas, más alfabetización, hasta el 80% de los adultos en el mundo entero están alfabetizados. Hay países donde en los últimos, en el último siglo se ha triplicado la esperanza de vida. Es bastante, bueno, ya sabéis que se habla de que los niños que han nacido en el año 2000 llegarán a centenarios con muchísima más facilidad. Y ahora estamos viendo de vivir hasta 140 años. ¿Quién quisiera vivir 140 años? ¿Sí? Porque hay muchas personas que están tan agotadas que me dicen, mira, yo me quedo con lo que tengo que subir. Menos violencia que nunca. Y lo digo con el corazón encogido porque todos estamos viviendo todos estos focos de violencia que hay en el mundo entero y en particular la terrible invasión de Rusia en Ucrania. Y lo vivimos con enorme dolor. Pero dentro de esto lo que las tendencias nos dicen es que los humanos somos menos violentos de lo que solíamos ser. Más justicia social. Fijaos que nunca se ha hablado tanto de la necesidad de superar las igualdades. Queda muchísimo por hacer. Pero estamos en ellos, superando muchos de los prejuicios atávicos con los que hemos vivido durante siglos. Y más tecnología que nunca. Antes os decía que 2020 fue el año de las vacunas de ARN mensajero. Fijaos que hemos tenido la inmensa suerte dentro de la desgracia que ha supuesto el coronavirus. Bueno, de tener un recurso tecnológico para combatirlo. Hace un siglo la misma pandemia ha arrojado más de 50 millones de muertos. Tenemos una fracción ahora terrible, evidentemente, pero tenemos más medios que nunca. Y en el fondo, fijaos, os voy a lanzar otra pregunta. En el fondo, aunque todos miramos el mundo con cierta desconfianza y decimos, bueno, esto es difícil, esto es intenso. Pero si yo os lanzase esa pregunta, si fuese vuestra la madrina de repente, yo os dijese, mira, podéis elegir cualquier momento de la historia en el que nacer y vivir la prehistoria, ser un antiguo romano, el medievo, el renacimiento, lo que queráis. Entonces, así todo, ¿quién elegiría vivir, nacer y vivir en el siglo XXI ahora? ¿Quién? ¿Quién en esta sala? Vale, pero veo algunas manos, la mayoría, siglo XXI, ¿no? Pero veo algunas manos que no. ¿Qué época elegiría? Es decir, el otro día fue muy gracioso, lanzé esta pregunta a un público encantador y levantó la mano a una señora y dijo, yo elegiría la prehistoria para nacer y vivir. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque esto es, vamos, la prehistoria tenía que ser mucho más sencillo que ahora. Pues es una forma de verlo, ¿verdad? Otro señor una vez me dijo que quería ser romano. Le digo, pero tú te refieres a que quieres ser senador con una toga, ¿no? Pero a lo mejor lo que le tocaba realmente a los romanos en aquella época era una esperanza de vida cortísima. No tenían acceso a educación, no tenían acceso a sanidad. Morían pronto, vivían mal, había mucha pobreza, ¿no? Dice, sí, yo es senador, pero no se puede elegir, ¿no? Y si no podemos elegir, debo deciros que estos son los 25 años más privilegiados en la historia de la humanidad. Sobre todo, si perteneces a un colectivo vulnerable, si eres mujer, si eres niño, si eres pobre, si eres descapacitado, si eres colectivo LGTBI. Estos son los 25 años más privilegiados en la historia de la humanidad. A pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, claro que tenemos retos enormes hoy. Claro que no es todo fácil y está todo hecho, ¿no? Yo diría que los tres grandes retos, y eso es algo que también nos dice Harari y el autor de Sankin, son los tres grandes retos que tenemos sobre la mesa, son la falta de colaboración entre nosotros, una posible catástrofe nuclear. Y, por supuesto, el cambio climático que nos va a obligar a cambiar de hábitos, a cambiar de forma de consumir, de forma de trabajar, etcétera, etcétera. Va a forzar un más esta oleada de cambios en los que vivimos. Necesitamos nuevos hábitos de vida, nuevos hábitos de consumo, ¿no? Necesitamos desarrollar nuevas habilidades entre nosotros para poder realmente seguir empujando el mundo en esta senda de mejora con la que llevamos décadas, gracias al esfuerzo de todas las generaciones anteriores. Esto no se arregla solo. Yo diría que es un siglo donde más que nunca necesitamos de la colaboración de todos. Pero, pero, nos cuesta cambiar nuestros hábitos. Y aquí es donde yo quería entrar, en la segunda parte de esta charla, ¿no? Primero hemos dado este paso atrás, hemos reflexionado un poco sobre el mundo en el que estamos inmersos. Y ahora me gustaría invitaros a un pequeño viaje a nuestro cerebro, nuestro cerebro emocional. Fijaos que la ciencia, lo que nos ha dicho con esta revolución tecnológica en la que estamos, hemos descubierto que razón y emoción no están enfrentadas. Que los humanos tenemos lo que llamamos, lo que llaman los neurocientíficos, un cerebro emocional. Es decir, lo que decidimos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con los demás, todo parte de una emoción. Somos seres profundamente emocionales. Y los circuitos racionales e emocionales son completamente interdependientes del cerebro. Y por eso, muchos neurocientíficos nos dicen que somos esclavos de nuestro cerebro. Es un cerebro complicado, con una parte inconsciente que no leemos bien. Tenemos lo que llaman los psicólogos sesgos cognitivos, que son como atajos que toma el cerebro, ¿no? Para llegar a buen puerto, para tomar decisiones. Estamos cargados de prejuicios, vamos a ver algunos. Bueno, en general, necesitamos entender mejor cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Así que, yo no sé cuántos estáis de acuerdo en esta sala, con que los humanos somos un poco esclavos de nuestro cerebro. ¿Quién se siente un poco esclavo? Sí, sí, manos arriba, esclavos, más o menos la mitad, la mitad. Entonces, yo lo siento mucho, a veces intento evitar hacer esto, pero realmente como hay muchos descreídos en la sala, ¿no? Que no se creen que somos esclavos de nuestro cerebro. Pero voy a hacer un pequeño experimento, ¿os parece bien? Y vamos a ver este pequeño experimento. Básicamente, es muy sencillo, ya hemos practicado hablar todos a la vez. Así que os voy a pedir que cuando cuente tres, leáis lo que sale en pantalla. ¿Estáis preparados? Muy bien. Uno, dos y tres. Más fuerte, por favor. ¡Que viva la buena vida! Muy bajito. ¡Que viva la buena vida! ¿Qué pone ahí? ¡Que viva la buena vida! Más fuerte. ¡Que viva la buena vida! Muy bien. ¿Alguien que ve otra cosa diferente a que viva la buena vida, ¿qué ve usted? ¿Cómo te llamas? La María. María, ponte de pie bien alto, alto y claro que te veamos. ¡Que viva la buena vida! ¡Que viva la buena vida! ¡Gracias María! ¿Quién había visto esto que viva la buena vida? Bueno, pues aquí vemos que tenemos media docena de no esclavos. El resto, ¿eh? El resto no pasa nada. ¿Sabéis lo que significa eso? Que tenemos un cerebro humano. Es un cerebro que básicamente, bueno, depende mucho de sus expectativas. Tiende a interpretar la realidad en función de lo que espera de la realidad, ¿vale? Vamos a hacer otro pequeño experimento, si os parece bien. Este es aún más fácil en realidad. Solamente os pido que me digáis, rápido, alto y claro, que os oiga bien, de qué color es el cepillo de dientes en este cuarto de baño. ¿Listos? ¿De qué color es el cepillo de dientes? Verde y blanco. Verde y blanco. Verde y blanco. ¿Estáis viendo este? El negro. El grande. ¿Y este que no ha visto? Muy bien. Sois humanos, lo certifico. Cerebros humanos, ¿vale? Y no pasa nada, no pasa nada. Tiene ventajas el cerebro humano. Es muy rápido, es muy rápido. Claro. ¿Qué es lo que quiere el cerebro? ¿Por qué toma decisiones por nosotros? ¿Por qué categoriza el mundo? Rápidamente. Bueno, porque es un cerebro que básicamente, y es importante que nos acordemos de esto, ¿no? Está programado para sobrevivir. Es decir, cuando vais a dormir por la noche, y os lo voy a preguntar, porque vais a ver que tengo razón, en vez de pensar en las cosas bonitas que han pasado durante el día, las pequeñas alegrías del día, seguro que pensáis en las cosas que os preocupan, en las cosas que os han dado pena, en esa palabra desagradable que habéis oído, en que no habéis llegado a tiempo algo, en que algo nos ha salido bien. El cerebro programado para sobrevivir le da igual que llegues a la noche siendo feliz, siendo creativo, siendo compasivo, siendo justo. Quiere que llegues vivo. Y para eso da mucha importancia a una emoción humana. ¿Cuál sería? ¿Cuál pensáis? La pulpa, el miedo, el miedo sobre todo, ¿no? Tenemos una enorme capacidad para mirar hacia adelante y prever con miedo, y mirar hacia atrás y recordar con miedo. Y eso hace que no tenemos un cerebro neutro, no tenemos una mochila ligera, sino que, ¿por qué tenemos tantos problemas de estrés, de ansiedad, de tristeza los humanos? ¿Por qué tenemos un cerebro que biológicamente tiende a ser, como dice un gran neurocientífico, teflón para la alegría, velcro para la tristeza? Tenemos a recordar mejor, memorizar mejor lo negativo que lo positivo. Una palabra desagradable no se nos olvida nunca, una palabra amable se nos puede olvidar por desgracia, ¿no? Tendemos a generar más pensamientos negativos que positivos, tendemos a usar más palabras de sesgo neutro o negativo que positivo. Y es muy importante que tengamos paciencia en recordar esto, porque podemos aprender a gestionarlo, y podemos aprender a relacionarnos con los demás, y muchos de vosotros aquí tenéis comercios, no atendéis a personas, y luego os daré una pequeña pista en este sentido, porque igual que podemos hacer mucho mal con nuestras emociones negativas, podemos hacer mucho bien con nuestras emociones positivas. Así que tenemos esta tendencia al sesgo negativo, que supone además, además de que es desagradable y nos en tristeza, tiene una parte, aunque yo creo que es particularmente mala, sobre todo para tantos autónomos y personas creativas como hay en esta sala. Y es que cuando nacemos, nacemos con una enorme capacidad para la creatividad y la curiosidad, tenemos un cerebro todavía un poco desarrollado, no hemos desarrollado la corteza cerebral que nos permite prever en negativo y recordar en negativo, por eso los niños son más felices que nosotros, ríen y sonríen una media de 300 veces al día. ¿Sabéis cuántas, qué media tenemos los adultos de risas y sonrisas al día? 17, 17, hay gente que aún menos, porque eso es una media, hay gente que más nos cuesta, pero nos cuesta, crece esa capacidad para el miedo, y eso nuestra creatividad va bajando, así que tenemos que aprender a poner coto a eso, frena, bien. Así que estamos haciendo un pequeño viaje por el cerebro humano, estamos hablando de esa tendencia que tenemos a mirar el mundo con estos ojos, son un poco negativos un cerebro programado para sobrevivir, y también tenemos tendencia a creer y hacer lo que cree y hace todo el mundo. ¿No nos ha sorprendido que, por ejemplo, todos nos vestimos igual? Que cuanto más gente cree algo, más personas se apuntan a esa creencia, ¿no? Fijaos que cuando piensas, y esto de nuevo, todos vosotros tenéis proyectos creativos en mano, ¿no? Y a veces tenéis una idea, una idea que pensáis que es buena, pero si las personas que os rodean os llevan la contraria, que sepáis que se encienden en vuestro cerebro los mismos circuitos que cuando sabéis seguro que os estáis equivocando. Así que si tenéis una buena idea, os llevan la contraria, y sentís que vosotros os estáis equivocando, pensad que esto es un mecanismo natural que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? No descartéis la idea o el proyecto de inmediato. Así que los humanos básicamente nos contagiamos emociones como un virus. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro programado para sobrevivir dice fuera de la manada acecha la muerte. Eso es lo que sentimos los humanos, ¿no? Así que tendemos a hacer esto que vais a ver en esta pequeña cámara oculta que os traigo. Es una cámara oculta de los años 50 de Estados Unidos. Y en ella vais a ver muy bien cómo somos los humanos, a veces de irracionales, ¿no? Van a entrar unos actores en un ascensor y en vez de estar frente a la puerta tranquilos, se van a dar la vuelta y van a mirar a la pared del ascensor. Y hay una víctima en el ascensor que no va a saber qué hacer. Y va a reaccionar de una forma muy humana. Lo vais a ver. Un poco de sonido, por favor. Están entrando los actores y cruza la víctima el señor Maragardina. Todos estos son actores. No lo sabe que caja con él. Se apreta. Va a disimular mirando el reloj, a ver si esto acaba pronto. Vais a ver otra víctima, que es este señor con una corbata, un aire muy insensato. Y se resiste al primer actor. Y se da la vuelta. Y cuanto más poderes, más nos cuesta resistir la presión social. Lo vais a ver aquí, con un chico que entra. Fuera de la manada fecha la guardia. Así que tendemos, tendemos a contagiarnos de las emociones. No tiene remedio. Pero es lógico. Los psicólogos sociales, de hecho, lo que nos dicen es que somos la media de las cuatro o cinco personas que nos rodean. Con las que más tiempo pasamos. Fijaos qué importante es esto. Es muy difícil tener un consciente intelectual más alto que la media de las personas que nos rodean. Es muy difícil ser más compasivo o más optimista que esas personas. Generalmente, nos contagiamos las emociones como un virus, incluso físicamente. Así que, esto también explica por qué es una alegría estar juntos. Por qué no es lo mismo estar aquí en una sala, mirándonos a los ojos, que estar detrás de una pantalla, intentando comunicarnos. Esto es la fuerza que tienen en poder vernos, tocarnos, sentirnos, mirarnos. Más tendencias o frecuicios de este cerebro programado para sobrevivir. Y bueno, ya os decía antes que hemos superado todo tipo de prejuicios a lo largo de los últimos, bueno, superado o empezado a superar, el sexismo, el racismo. Pero hay un prejuicio del que os quería hablar, que es el edadismo. Y muy a menudo, con los cambios tan rápidos en los que estamos inmersos en esta sociedad, tendemos a pensar que o eres muy joven o te quedas fuera de esos cambios. Yo quiero recordaros que los humanos somos bastante extraordinarios. Tenemos una capacidad de adaptación increíble a cualquier edad. Pero durante mucho tiempo, durante siglos, ha habido una mirada muy negativa a cómo envejece el cerebro humano. Y la percepción pública ha sido más o menos que hasta los 30 años tienes un cerebro estupendo y que sobre todo a partir de los 50 la cosa ya va a estar. Y eso es muy duro, porque vamos a vivir vidas cada vez más largas, las que vamos a tener que reinventarnos cada vez más veces. Yo tengo un compañero profesor que en clase le dice a sus niños, ¿qué cuatro o cinco cosas vas a querer ser de mayor? ¿Qué cuatro o cinco cosas? Vamos a tener vidas más largas, más ricas y tenemos que dejar de ver la edad como un obstáculo, como un final, una calucidad. Y afortunadamente, dentro de las ventajas que nos ha traído la revolución tecnológica, hemos tenido acceso a estudios de Big Data. Y muy recientemente, apenas en los últimos cuatro o cinco años, empezamos a entender cómo envejece el cerebro humano, porque los estudios de Big Data nos permiten estudiar grandes segmentos de población. ¿Y qué hemos descubierto? Que efectivamente, cuando eres muy joven y es este caballero de verde que tenéis en pantalla, pues hacemos algunas cosas muy bien, es decir, enorme velocidad del cerebro para procesar la información, capacidad para el multitasking, muy buena memoria a corto plazo, no se te olvida dónde están las aves o cómo se llama alguien, no hay problema con eso. Pero resulta que estamos descubriendo todo lo que el cerebro hace mejor y mejor con el paso de los años. Fijaos, mejor vocabulario, mejor conocimiento general, lo que llamamos la inteligencia cristalizada, que es toda la experiencia de una vida entera, la capacidad de aplicar esa experiencia a un reto nuevo ahora. Bueno, esto mejora hasta los 70 y probablemente los 80 años. Mejor percepción emocional, vosotros trabajáis mucho con personas, la capacidad de leer la persona, de entender lo que le pasa, cómo se siente, eso somos cada vez mejores con los años, cada vez gestionamos mejor esa gran mochila de emociones negativas que llevamos todos encima de la que hemos hablado antes, pues cada vez somos más compasivos y pacientes con esas emociones, cada vez más capaces de relativizarlas, ¿no? Somos también más capaces de perseverar, de mantener la atención, de tener paciencia, se conectan mejor los dos hemisferios de nuestro cerebro, etcétera, etcétera. Es decir, creo que es muy importante recordar que no hay una edad pico en la que tu cerebro está mejor, sino que hay picos y valles y en cada edad hay algunas cosas que haces muy bien, otras que haces peor, otras regular. Pero cada edad tiene su belleza y sus ventajas y la fuerza que tenemos los humanos. Es la capacidad de colaborar, personas de todo tipo y de todo tipo de edades también. Así que, una pequeña pista, un pequeño truco que os quería dar para hablar del edadismo. Fijaos que hemos dado mucha importancia durante siglos a lo que llamamos la edad biológica, la que viene del DNI o el pasaporte. Y resulta que lo que nos dicen los científicos ahora es que es más importante lo que llamamos la edad subjetiva. Y la edad subjetiva es qué edad sientes que tienes, ¿vale? Así que, ¿quién en esta edad siente que tiene menos años de lo que dice el DNI? Menos. Bien por vosotros, denuncia. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué es eso tan bueno? Bueno, de media, afortunadamente, los humanos sentimos que tenemos unos ocho años menos de lo que dice nuestro DNI. Es una verdad de mí hace 20 años, pero yo ahora ya voy agrandando mi edad subjetiva. O mejor, reduciéndola, ¿no? Y no tengáis límite a eso. Si sentís 15, 20 años más jóvenes, 30, lo que os... ¿Por qué? Porque sabemos que la gente, cuanto más joven se siente, más joven se comporta. Y hay un momento, hay un ámbito en el que la juventud es buena, ¿no? Físicamente, que seas más ágil, esto es buenísimo. Eres más ágil si sientes que tienes menos años, ¿no? Mejora tu memoria. Mejor incluso, nos dice la ciencia, tu longevidad. Vives más años y te sientes más joven. La mente tiene un poder enorme. Así que aprovechar las ventajas de todas las edades. Porque al final, llevamos todas las edades en nosotros, ¿no? Y aprovechar esa capacidad que tenemos los humanos de no envejecer hasta que no perdemos la curiosidad. Y de poder aprender, desaprender y entrenar cualquier habilidad hasta el último día de nuestras vidas. Bueno, más pequeños hitos y paradas en este viaje al interior del cerebro humano que estamos haciendo. Por ejemplo, este sesgo lo detesto. La tendencia a creer que los antipáticos son más inteligentes. Esto también es el cerebro programado para sobrevivir. En el mundo entero funciona este sesgo. Habréis visto que los intelectuales suelen poner caras muy serias, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el cerebro básicamente mira a otra cara humana y dice, si este está tan serio, igual es que sabe algo que yo no sé. ¿Entiendes? Hacenle más caso de lo que yo no sé, ¿no? Y realmente es una pena, ¿no? Porque lo que más dispara nuestra capacidad de superar obstáculos es el afecto de los demás. El afecto suele venir con una sonrisa, con cariño, ¿no? No con una cara seria, no desde el cinismo. Esto ayuda bien un poco. Tendencia a evitar los cambios. Y voy cerrando este bloque, este pequeño viaje al interior del cerebro humano. Bueno, pues aquí, ¿por qué es esto importante? Bueno, pues porque vivimos, como hemos visto, ¿no? Al arranque de esta charla, en tiempos de cambio acelerados. De nuevo, es un sesgo ancestral. Fijaos que el cerebro interpreta cualquier cambio. Cambiáis de trabajo, de pareja, incluso en estos tiempos, ¿no? Cambiáis de lo que sea de colegio, de ciudad, el cerebro lo vive como una pérdida. Cualquier cambio lo interpreta como una pérdida. Has perdido algo. Entonces, cuestan los cambios, ¿no? Y básicamente los humanos somos conjuntos de hábitos que desarrollamos desde que somos pequeños. Por eso da igual que cambiemos de pareja, de ciudad, de trabajo. Da igual, seguimos siendo los mismos con nuestros hábitos. Generalmente, arrastramos nuestros hábitos. A nos de vallamos y por eso tropezamos en la misma piedra. Así que, para que veáis lo que quiero decir cuando digo que somos hábitos. Vamos a hacer, ¿os parece bien otro pequeño experimento? Vamos a dar tres palmadas juntos y vais a dejar vuestras manos entrelazadas con la última palmada. Manos libres, vamos ahí. Muy bien, ¿qué tiene el pulgar derecho encima del izquierdo? Sí, sí, si levantáis las manos lo mejor, perfecto. Y izquierdo encima del derecho, más o menos 50-50. La naturaleza en esto divide sus talentos, ¿verdad? Vamos allá, vamos a volver a dar estas palmadas. Y esta vez vais a cambiar vuestro pulgar de sitio. Los que tengáis el derecho encima del izquierdo al revés y viceversa. ¿Estáis listos? Vamos allá. Si es que no sé qué os ha costado. Es difícil, ¿no? Pues eso es un hábito. Y eso es lo que arrastramos a lo largo de toda nuestra vida en todos los hábitos. Cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, cómo atendemos a la gente, cómo pensamos, cómo... Es que somos hábitos y nos cuesta cambiar. Imaginaros si cuesta cambiar un pulgar de sitio. Imaginaros el resto. Así que, ¿qué podemos hacer los humanos para aprender a adaptarnos, a generarnos nuevos hábitos, a cambiar con el mundo que viene, a aportar a estos cambios, a empujarlos en la dirección que todos queremos? Bueno, ¿qué podemos hacer? Ahora entro en la última parte de mi charla. Para que sepáis que luego creo que hay tiempo para dos o tres preguntas. Tenéis una mañana muy llena, cargada de excelentes ponentes. Así que no quiero pasarme de mi tiempo, pero sí vamos a dejar tiempo para dos o tres preguntas. ¿Qué podemos hacer? Aquí vienen las propuestas de las que os hablo. Propuestas para vivir en estos tiempos extraordinarios. Mi primera propuesta es hacer cambios cada día, pero que sean pequeños. No podemos cambiarlo todo, pero siempre hay algo que cada día podemos cambiar. ¿Y cómo se enfrenta mejor el cambio del cerebro? Vamos a ver, muy a menudo no cambiamos porque somos muy del todo o nada. Por ejemplo, todos sabemos que le viene muy bien a nuestra salud y muy bien al planeta comer menos carne, por ejemplo. Pero hay dos formas de enfrentarse a este cambio. Puedes decir, bien, pues, voy a ser vegetariano a partir de mañana. Difícil, ¿verdad? O puedes decir, voy a dejar de comer carne tres veces por semana, por ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo, para que lo veis, deporte. Podéis pensar, quiero estar saludable. A partir de mañana quiero estar saludable y empiezo a hacer deporte. Bien. Podéis decir, voy al gimnasio todos los días una hora. Seguro que algunos os habéis apuntado a un gimnasio, habéis ido la primera semana y no habéis vuelto, ¿no? Porque es un típico. Son cambios demasiado grandes y abstractos para el cerebro. Pero si hacéis un cambio pequeño y concreto, como no comer carne dos días por semana, o como salgo a pasear cinco minutos cada día, ¿quién no puede pasear, no? Ahora que tenéis este río seguro, precioso, ahora en este otoño, ¿no? Dar un paseo de cinco minutos cada día. Todo el mundo puede dar un paseo de cinco minutos. Y vais desarrollando un hábito. Así es como desarrollamos hábitos. Cuando cinco minutos sea súper fácil, pasáis a seis minutos, luego a ocho, a diez, a quince. Al final igual camináis tres cuartos de una hora de una forma natural. Lo habéis integrado a vuestra vida. Todos los cambios tienen que pasar por un cambio de hábito. Y los cambios de hábitos tienen que ser pequeños y concretos, ¿sí? Así que esto sería mi primera propuesta para vivir en estos tiempos extraordinarios. Hacer cambios pequeños y concretos. Mi segunda propuesta, que nos demos permiso para ser humanos. Lo que nos cuesta a los humanos, darnos permiso, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que vivimos en una sociedad que en las últimas décadas estaba convencida de que el confort material lo era todo. Y no es suficiente para el humano. Da igual lo confortable que vivas, la suerte que tengas. Da igual que tengas una vida muy normal en la que no pasen grandes desastres. Fijaos que al final hay que reconocer que la vida es difícil. Fijaos que aunque no te pase nada muy malo, nos tenemos que adaptar a todo tipo de situaciones duras los humanos. Tenemos que perder, por ejemplo, la sensación de omnipotencia, de cuando eras pequeño. Es duro perderla, ¿no? Pierdes la admiración desenfrenada por tus padres y tienes que aprender a relacionarte desde otro lugar, ¿no? Pierdes la sensación a un momento dado, a mí eso me pasó muy tarde en la vida, de que no eres inmortal. ¿Cuántos habéis vivido con la sensación de inmortalidad, de que la vida se alargaba al infinito? Y un día te das cuenta de que no, de que realmente las cosas se acaban, la vida se acaba con la enfermedad y la muerte, ¿no? Es duro eso. Pierdes, ¿cuántos sois padres de adolescentes en esta sala? Vale, yo también, ¿no? Pierdes el poder sobre tus hijos. Vuelan. Pierdes otras formas de poder temporal. Hay todo tipo de retos, de pequeños fracasos. La vida se renueva constantemente y pasa por fases difíciles. Así que es más fácil aceptar que la vida es difícil a pretender que es que tú haces algo mal. No, es que me sale mal a mí, es que soy yo. No, no eres tú. Es que la vida es difícil. La vida es difícil, pero luego tiene un lado muy hermoso en el que nos tenemos que apoyar. Y vamos a hablar de esto en un momento, ¿no? Pero hay que saber gestionar las dos partes. La luz y la oscuridad. Una forma muy buena de poder darnos ese permiso para ser humanos es no reprimir las emociones negativas, ¿no? No decir no existen, no deberían estar aquí. Ponerles nombre, compartirlas, ¿no? Ir al médico, ir al psicólogo a hablar de ellas. Es fundamental. Vivimos en una sociedad donde nos cuidamos físicamente, pero no mentalmente, ¿no? No emocionalmente. Escribirlas, hablar de ellas. No reprimirlas. Así que darnos permiso para ser humanos nos va a ayudar mucho. Propuesta número tres. Cuidar de nuestra salud emocional. Fijaos que a lo largo del siglo XX, ¿qué hemos hecho? Hemos aprendido a cuidar de nuestra salud física. Todos aquí sabemos que hacer ejercicio es importante, que dormir bien es importante, que alimentarnos bien es importante. Todas estas cosas que tener una higiene básica es importante. Lo sabemos y lo hemos incorporado. No penséis que era así en otros siglos. Esto ha sido un avance del siglo XX. Pero, ¿qué hemos hecho? No entendíamos bien la mente y nos hemos abandonado en lo emocional. Así que el siglo XXI es claramente el signo de la salud mental y emocional. Estamos hablando como nunca antes de que los humanos somos cuerpo y mente y que nuestra salud ha de abarcar las dos cosas. Y fijaos que, por ejemplo, los que hacéis ejercicio físico sabéis, no sé si levantáis pesas, por ejemplo, que podéis estresar el músculo un poco, pero que si os pasáis, que le pasa al músculo, se lesiona. Y entonces, bueno, sabéis que hay que cuidar un músculo lesionado e intentáis no lesionarlo. Pero con la salud emocional no hacemos lo mismo. Vamos soportando grandes cantidades de estrés, es igual el estrés físico que el estrés emocional, es lo mismo, es una sobrecarga sin darnos tiempos de recuperación. Y como no hemos aprendido a cuidarnos en lo emocional, pues no hacemos las pequeñas cosas que nos ayudan a recuperarnos emocionalmente, del inevitable estrés. Salir a pasear, llamar a una amiga, ir a ver a alguien, tener una sesión de coaching, si queréis, tomaros unas vacaciones, dejar un lugar, un trabajo o un entorno que es realmente malo para vosotros. Soportamos más de lo que debemos con nuestra salud emocional. Así que, por favor, aprendamos a cuidar de nuestra salud emocional, como cuidamos de la física. Y hacerlo con la misma sistematización que hacemos, las mismas prioridades que aplicamos en nuestra vida física. Nadie se plantea si no va a dormir ocho horas y si no sabe que va a estar cansado. Nadie deja de comer sin saber que eso le va a afectar. Pensad cómo os podéis cuidar en lo emocional. Cada uno tiene su manera, escuchando música, yendo a conciertos, regalándoos una excursión. No que os venga bien, pero darle paz a este órgano sobrecargado que llevamos todos y que al final es nuestro motor. Así que, cambios pequeños y concretos y constantes, era mi primera propuesta. Mi segunda propuesta, lidiar con esas emociones que llamamos negativas, pero que son inevitables. La vida es difícil, así que darnos permiso a los seres humanos, cuidar de nuestra salud emocional. El estrés emocional es igual que el estrés físico. Podemos entrenar nuestro optimismo, y aquí como me estoy quedando sin tiempo, lo voy a hacer muy deprisa. A ver, en una escala del 0 al 10, 10 es muy optimista, ¿quién es un 10 de optimismo? ¿Un 10 de optimismo? ¿Un 9 de optimismo? ¿Un 9? ¿Tenía un 10 ahí? Vale, perfecto. ¿Un 8? ¿Un 8 de optimismo? ¿7? ¿6? ¿5? Bueno, no sigo bajando, no sigo bajando. Solamente quiero que sepáis algo del optimismo que es absolutamente fundamental. Fijaos, que el optimismo no es una emoción, ¿no? Yo recuerdo un día una señora que me dijo, Elsa, con el optimismo voy a pagar el alquiler el fin de mes. Y yo le dije, ¿y con el pesimismo? Claro, con el pesimismo peor aún. Y eso es lo que pasa. La ciencia nos dice que las personas optimistas tienen más amigos, más recursos, mejores trabajos, etc. ¿Por qué? ¿Qué es el optimismo? Es simplemente la capacidad de mirar al futuro con esperanza. De decir, este problema que tengo, voy a intentar encontrar una solución. Bien, el optimismo, los que sois 10, 9, 8 de optimismo, es a mitad genético. Nacemos, los optimistas nacemos con este regalo del optimismo. Pero se puede entrenar. Y es lo que os quería recordar ahora. Acostumbrados a no pensar en el optimismo como algo gratuito, como algo de ilusos, algo de tontos. El optimismo es una esperanza activa. Y esa esperanza activa, la ciencia nos dice que realmente la podemos entrenar y que nos ayuda a vivir mucho mejor. Y en tiempos extraordinarios necesitamos una epidemia de optimismo para contrarrestar todos los retos que tenemos sobre la mesa. Despertar nuestra creatividad. Y de nuevo, aprender a ponernos en la piel de los demás. ¿Cómo? Os voy a dar un pequeño ejercicio muy sencillo. Fijaos. Ver el mundo, pensar a veces que veis un problema o veis el mundo con los ojos de algo muy diferente de vosotros. Como si fueseis, por ejemplo, un niño. O como si fueseis una señora en su casa. O como si fueseis un piloto. Y de repente se te abre el mundo y se te abren los recursos a los que puedes acceder. Es una forma de entrenar nuestra creatividad. Los humanos, os lo decía antes, somos diversos. Y nuestra fuerza está en nuestra capacidad de colaborar y de ponernos en la piel de los demás. De entender a los demás. De ver lo que piden, lo que quieren, lo que necesitan los demás. Sobre todo todos los que estéis aquí. Que estéis de cara al público. Que estéis entendiendo lo que necesitan las personas que vienen a veros. Decía Steve Jobs, que era un gran visionario, el fundador de Apple. Decía, mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú, el que les diga lo que necesitan mucho antes de que ellos se den cuenta de que lo necesitan. Para esto, este pequeño ejercicio de poneros literalmente en la piel de personas muy diferente a vosotros, os abrirá la mente, os hará más creativos. Y voy terminando con esta propuesta, que es la de descubrir, porque estamos hablando de cómo nos relacionamos los humanos, de descubrir el secreto de las buenas relaciones. Y fijaos que hay un hombre que a mí me apasiona, que se llama John Goldman, que es un psicólogo norteamericano. Y John Goldman lleva décadas apasionado por entender qué hacen las personas que se llevan muy bien. Y él se ha fijado sobre todo en esas parejas, de esas que todos conocemos alguna, tal vez, que son esas parejas que nos provocan una sana envidia. Como que dices, ¿cómo no gustaría ser como ellos? ¿Cuántos conocéis parejas así? Realistamente. ¿Conseguiría? Sí, algunos, algunos, no todos, ¿no? No todos, sí. Es muy difícil conseguir estas relaciones maravillosas. John Goldman ha querido descubrir el secreto de estas personas. Y básicamente, ¿qué hace John Goldman? ¿Qué ha hecho durante décadas? Toma dos personas que no conoce de nada, las encierra en una sala, y las observa durante quince minutos. Al cabo de quince minutos, John Goldman sabe quién se va a separar en los próximos cinco años. ¿Vale? Interesante, ¿no? ¿Qué pensáis que se fija John Goldman? ¿Qué pensáis? Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, las miradas, o ya os digo, el tipo de palabras que utilizan, se acarician de alguna manera, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que John Goldman y sus psicólogos ven, por qué son tan buenos, pero diciendo quién va a seguir juntos, es por lo que llaman el equilibrio mágico de las buenas relaciones. Las relaciones maravillosas, esas que nos dan un poco de envidia a todos, intercambian esas personas cinco veces más emociones positivas que negativas. Fijaos lo difícil que es esto para un cerebro programado para sobrevivir, que tiende a recordar más lo negativo que lo positivo, a fijarse más en lo negativo que lo positivo, a usar más palabras negativas, ¿no? Lo que decíamos antes. ¿Cómo cuesta generar hasta cinco veces más emociones positivas que negativas? Las negativas son inevitables, esas parejas tienen crisis, tienen problemas también, pero de alguna forma lo acolchan todo con esas emociones positivas, ¿no? Así que cinco a uno es pareja maravillosa, tres a uno es parejas buenas, sólidas, normales, tres emociones positivas porque hay emoción negativa. Por debajo de esto no hay pareja que lo aguante. No hay relación que lo aguante. Y fijaos que estos estudios se han trasladado al mundo laboral, en el mundo laboral tenemos una cierta resiliencia o resistencia a las emociones negativas, pero seguimos necesitando en un buen equipo laboral tres emociones positivas por cada emoción negativa. Así que así somos los humanos. Y realmente como muchas veces me dicen, Elsa, pero es muy difícil generar esas emociones positivas, pues os quiero dar un ejemplo de que no lo es. Os voy a pedir que os pongáis todos de pie, por favor, de pie. Y así también os estiráis antes de la próxima charla. Y os voy a pedir que pongáis vuestras manos sobre los hombros de la persona que tenéis a vuestra izquierda. A vuestra izquierda, las dos manos así, perfecto. Y os voy a pedir, así todo el mundo que nadie se quede sin manos, os voy a pedir que le deis un masaje cariñoso, cariñoso a esa persona. Palmaditas, masaje, pero igual. Estáis generando un día positivo. Ese norte, esa cinta, ahí muy bien, muy bien. Y ahora os traéis una vuelta con el corazón y dais un pasaje en la persona que tenéis a novia, y le dicen que no hay un partido, pero dice que no hay un partido. Muy bien, perfecto. Y ya veis, ese norte os hemos dado alegría a lo demás. No me gusta nada. No me gusta nada. Lo que puede ser como una brúcula para todos nosotros en este siglo XXI es esto que yo estoy haciendo, consumiendo, produciendo, pensando, diciendo, ¿es bueno para el resto del mundo? Porque todo lo que tú haces tiene un impacto sobre los demás. Y un ejemplo, muy rápido. Fijaos que cuando hacen los grandes estudios de felicidad de los humanos, una de las grandes sorpresas es que el indicador más importante para la longevidad, para calidad de vida, se pensaba que era un indicador físico, ¿no? Cuánto colesterol tienes, o si fumas, o si estás, tienes más o menos sobrepeso. Pero mucho más importante que todo esto, por encima de todos estos indicadores, el indicador más importante es la calidad de las relaciones humanas que nos rodean. Y en particular, hay algún tipo de relaciones humanas a las que no damos ninguna importancia y que tiene una importancia enorme. Porque claro, están las personas que nos quieren, de nuestra familia, que están cerca de nosotros, pero luego está la relación que cuenta muchísimo, lo que llamamos relaciones menos estrechas, que son todas las personas que nos rodean en la vida, pero que no conocemos necesariamente. El camarero que nos pone un café, la persona que nos atiende en la tienda, la persona con la que nos gustamos en la calle, alguien que nos hace un favor, nos deja pasar, esas personas contribuyen enormemente a nuestra calidad de vida. Y vosotros que estáis de cara al público, la atención, el cariño, la sonrisa que podéis hacer a estas personas que no conocéis, que vienen a veros, tiene un impacto enorme sobre la vida de estas personas. Y os lo quería recordar, ¿no? Que parte de nuestra salud depende en enorme medida de cómo nos tratamos los unos a los otros. Así que esta es la pregunta con la que os dejo hoy, ¿no? Lo que yo estoy haciendo ahora, aquí, en todo momento, es bueno para el resto del mundo, porque hay esta gran parte de nuestro poder y de nuestro poder para seguir empujando nuestro mundo a lo mejor, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias. Gracias.